Hola, hola, namaste. Bienvenido, bienvenida a tu práctica de hoy de yoga con calma. Hoy no hay prisas, no hay exigencias, solo es explorar y sentir. Así que te invito a que te coloques recostado, boca arriba, sobre tu tapete y vamos a comenzar esta bella práctica. Antes de comenzar, déjame avisarte que va a haber un nuevo retiro este año y va a ser en este bello lugar. Rodeado de montañas vamos a aprender juntos, vamos a relajarnos, vamos a compartir entre nosotros en comunidad. Estos retiros son una experiencia maravillosa y son una gran oportunidad para aprender. Si estás interesado o interesada, te invito a que me mandes un mensaje directo para que te pueda compartir más información. Sin más, que disfrutes del video. Muy bien, dobla tus rodillas. Lleva las plantas de tus pies separadas a lo ancho de tu tapete y deja que tus rodillas se junten. Tu palma derecha la llevas sobre tu ombligo, la palma izquierda sobre tu corazón. Cierra tus ojos si es auténtico para ti. Confía en lo que el cuerpo te vaya indicando. Tú conoces mucho mejor tu cuerpo que yo. Y aquí, solo soy una guía. No es necesario que me veas, con que escuches y lo adaptes a tu cuerpo. Está bien. Aquí lo único que tienes que hacer es respirar y sentir a dónde va tu respiración. Más hacia la mano derecha o más hacia la mano izquierda. Más hacia la mano derecha o más hacia la mano derecha. Contactado, haz más profundas tus respiraciones. Llevando primero la respiración hacia tu mano derecha, que está en tu ombligo. Y luego hacia tu izquierda. Llenando toda la capacidad posible en tus pulmones. Y luego sacando todo tu aire. Y lo vamos a repetir tres veces. Inhala. A tope, a tope, a tope. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Vuelve a una respiración natural. Que sea solamente por tu nariz. Y el momento de exhalar empieza a generar un pequeño sonido. Cerrando ligeramente tu garganta como cuando empañas un vidrio, pero sin abrir tu boca. Que se sienta bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora lleva tus manos hacia tus rodillas. Y empiezas a hacer círculos con tus rodillas. Círculos grandes, grandes, grandes. Cada rodilla independiente. Como si hubiera un espejo justo en el medio de tu cuerpo. O de tu tapete. La calma te permite ver las cosas con una mayor claridad. Con mayor aceptación. Resiliencia. Y conciencia en tus acciones. Que actúes con calma no quiere decir que no te puedas equivocar. Sin embargo, probablemente si te equivoques, puedas ser más compasivo contigo misma. No pasa nada. Lo vital continúa. Tienes refugio. Tienes comida. Tienes un cuerpo. Tienes donde dormir. Sentido contrario. Si aún no lo has hecho. Y aunque no lo tuvieras. Con la mayor comodidad posible. Como te gustaría. Puedes estar en calma incluso. Si no me crees, sal a acampar un día de estos. Hasta en esos momentos hay momentos de calma. No hay prisa aquí. Hoy no. Estos minutos no. Muy bien. Ahora, junta tus rodillas. Abrázalas hacia tu pecho. Y lleva frente hacia tus rodillas. Aunque no llegues. No pasa nada. Trata de que no se levante tu espalda baja. Ok. Empieza a bajar. Abre tus brazos en cruz. Y torsión a la derecha. Y torsión a la izquierda. Aunque tus rodillas no bajen al piso. Explora el movimiento. Y percibe qué vas sintiendo. Cómo va tu respiración. Aún puedes escucharla. Y cuando la mente divague, porque lo hace, solo regresa a tu presente, a tu respiración. Conecta con tu maravilloso cuerpo. Y si se siente bien, te quedas en un sentido. Te quedas, por ejemplo, del lado derecho. Y llevas tu mirada al lado izquierdo. Lentamente. Vuelve a pasar por tu centro y vas al otro lado. Regresa al centro. Y de tu manera favorita, siéntate sobre tu tapete. Vas a cruzar tus piernas de una manera cómoda. Si hay incomodidad en caderas, vas a colocar algo debajo de tus caderas que les dé altura. Ok. Y aquí vas a llevar tus yemas de los dedos en el tapete atrás. Y vas a alargar tu espalda. Los hombros están lejos de tus oídos. Y vas a empezar a realizar círculos con tu cabeza hacia un sentido. Lento, profundo. Sentido contrario. Empieza a detenerte. Vas a llevar la mano derecha más lejos. Y el brazo izquierdo va a subir hacia el cielo. Trata de que tu glúteo izquierdo no salga del suelo. Ahora lleva tu palma izquierda hacia tu nuca. Y que el codo se abra. Es más, dale movimiento. Exhala. Llevas el codo hacia la rodilla derecha. Inhala, abres. Exhala. Inhala, abres. Ve si puedes bajar tu codo al piso. Solo como opción. Si el glúteo se levanta o hay incomodidad. Regresas. Trata de no salir de tu calma en este momento. Y cuando salgas, hacer algo al respecto para que puedas conectar con la calma nuevamente. Que no haya presión, que no haya prisa. Inhala, regresa al centro. Respira. Y siente la diferencia en tus costados. Ahora la mano izquierda va al piso. Se va alejando, se va alejando, se va alejando. Hasta que puedas colocar solo la palma de la mano. Elevas el brazo derecho hacia el cielo. Luego un poco más. Llevas la mano hacia la nuca. Y vas a cerrar juntando codo con rodilla. Inhala, abres. Exhala. Acercas el codo a la rodilla. No es necesario que se toquen. Inhala, abres. Una vez más. Inhala, abres. Y sostén aquí. Puedes sonreír cuando quieras. Puedes cerrar tus ojos cuando quieras. Inhala, regresa. Siente la diferencia en tus costados. Y haz círculos con tu tronco sin sentido. Que se sienta bien. Hacia el otro. Bien. Cambio el cruce de tus piernas. Ahora vas a llevar tus palmas hacia atrás. Ok. Puedes sujetarte de tus muñecas. Ajá, así. O puedes tener tus palmas abiertas así. Acá atrás. Tú eliges. Y haz pequeños círculos con tus hombros hacia atrás. Respira. Hacia el frente. Muy bien. Vas a llevar tus palmas al tapete. Que tus palmas queden abajo de tus hombros. Rodillas debajo de tus caderas. Hombros lejos de tus oídos. Y empiezas a hacer movimientos de vaca gato. Inhalando arriba. Exhalando abajo. Inhala arriba. Exhala. Arco hacia el frente. Arco hacia atrás. Al frente. Atrás. al frente y atrás vas a llevar tu pie derecho al frente ok, acomódalo lo más al frente que se sienta bien puedes llevar, si ya se te acabó el tapete un poco más atrás la rodilla izquierda y ahora mano izquierda al piso y el brazo derecho va a elevarse hacia el cielo tratando de que estén en línea palma a palma y la mirada puede ir hacia el cielo si se siente bien y si no puede ir hacia el piso regresa palma al piso estira la pierna y llévala hacia atrás baja palmas al piso dobla tu rodilla derecha y haz pequeños círculos con tus rodillas y un sentido puedes intentar hacer tus círculos más grandes explora el movimiento de tu cadera y baja al piso lleva tu pierna izquierda al frente si te quedas corto puedes alargar un poco más vas a ahora llevar la palma derecha bien al piso y subes el brazo izquierdo tratando de alinear palma a palma mirada hacia el techo como si tuvieras un palo de escoba ok y lo sujetaras detrás de tu cabeza respira que sientes como va tu respiración exhala baja palma al piso puedes ir por dentro por el lado del dedo gordo hacia el pie y llevas la pierna estirada y la llevas para atrás acomodas tus manos doblas tu rodilla y haces círculos con la rodilla hace un sentido y hacia el otro y bajas vas a bajar antebrazos al piso bajas tu pelvis al suelo postura de la espinja acomodas tus codos debajo de tus hombros y alarga tu espalda empeines que toquen el piso respira aquí glúteos fuertes activa tus glúteos empuja con tu coronilla el cielo muy bien y aquí viene lo desafiante coloca fontes tus pies en el piso trata de mantener la calma ok en una plancha baja cuando detectes que tu respiración se aceleró que estás ansioso etcétera vas a bajar y vas a descansar y si todavía hay tiempo lo vuelves a intentar lo vamos a hacer un minuto ok tratar de encontrar calma en la incomodidad no pasa nada no hay peligro realmente no es es como sostener un hielito pequeño en la palma de la mano puede ser incómodo pero realmente puedes esperar a que se derrita y no pasa nada o puedes darte una ducha de agua fría y realmente no es que te vaya a hacer algún daño de salud instantáneamente realmente es nuestra tolerancia a la frustración lo que trabajamos o nuestra conexión con la calma ok y es lo que vamos a trabajar aquí así que te preparas colocas rodillas puntas de los pies y subes activa glúteos baja un poco la pelvis sostén y con calma respirando si te toca bajar está perfecto te digo recuperas y vuelves a intentar en este minutito recuerda que no tienes que hacer nada nada lo que está haciendo está perfecto hoy no hay exigencias hoy solo es exploración y sentir muy bien aquí ya me estabas esperando toco bajar y vuelvo a subir quedan 15 segundos y todos bajamos coloca una palma luego la otra encima y frente encima y relájate muy bien como te fue que sentiste que sientes regresa a tu respiración y recupera tu calma y sin prisa gira boca arriba muy bien vas a elevar tus piernas estiradas hacia el cielo y sostén aquí las manos pueden ir al costado de tus glúteos o pueden ir sobre tu abdomen y empezamos a bajar lentamente las piernas al tapete dobla tus rodillas plantas de los pies cerca de los glúteos y eleva tus glúteos respira aquí sostén tres respiraciones más con calma suave eleva tus talones y trata de reticular tu espalda bajando vértebra por vértebra al piso y vete acomodándote con calma en tu Shavasana lo más cómodo que puedas lo más cómoda que puedas en tu tapete bello un lado un lado un lado y un lado y el lado Gracias. Aún sin moverte, escucha lo que te rodea. ¿Cómo es el ritmo de tu respiración? ¿Cómo es tu sensación en tu entrecejo? ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Cómo te percibes a ti mismo? Empieza a mover tus dedos, suave tus palmas. De tu forma favorita, con calma, te sientas sobre tu tapete. Alarga tu bella espalda, junta palmas frente a tu pecho. Inhala profundo por tu nariz. Y exhala con alivio. Ahora piensa en un grupo de personas o en alguna persona que pueda necesitar esta energía, esta calma, esta emoción. Y a través del siguiente canto de OM SHANTI SHANTI SHANTI, deseando paz fuera y dentro de nosotros. Tenla en mente. Inhala. OM SHANTI 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 Paz, 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 paz. Y que a través de tus acciones, de tus palabras y de tus pensamientos, con las personas con las que convives, llegue esta energía a quien lo necesita. Inhala profunda y cerramos práctica. Namaste. Muchas gracias por haberme permitido ser tu guía el día de hoy, por compartir tu tiempo y energía en calma aquí. Te invito a que dejes un comentario de cómo te sientes, además de que le eches un ojo al botón suscribirse y unirse. Por acá hay alguna otra sesión que te puede servir. Y sin más, mi nombre es Baruca Costa. Te deseo que tengas un excelente día y espero verte pronto en otra sesión. ¡Hasta luego! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.